Por diferencias irreconciliables con la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional en el Congreso del Estado, el diputado Fernando Marmolejo Montoya, representante del municipio de Rincón de Romos, presentó su renuncia a este grupo parlamentario. Aseguró que no piensa regresar y que por lo pronto se mantiene como independiente. Con este, son ya dos los diputados que abandonan a Morena en el Congreso del Estado. El jueves pasado presenté por ahí mi renuncia a la bancada. Por ahí empezamos a tener unas pequeñas diferencias ideológicas. Y antes de que se agravara más en el tema este, yo decidí platicándolo con ellos. Incluso lo platiqué con ellos, nos reunimos, lo platicamos, lo acordamos. Y tomamos la decisión de presentar mi renuncia. Entonces ahorita me quedo yo como independiente, representando los colores todavía del PT, aún sigo yo afiliado al PT, pero de forma independiente. Este, no, yo creo que voy a pensar lo que resta del año para ver qué es lo que sigue por hacer en esto. Y bueno, pues tomé la decisión de separarme, de separarme por el momento. Ahorita estamos como independientes, no pertenezco a ninguna bancada, pero más adelante ya veremos a ver qué hacemos.